Inauguración del aula informática de la Oficina de Empleo, de la cual van a poder hacer uso todas las personas que estén vinculadas a la oficina por alguna línea con la que venimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y en esta oportunidad pudimos conocer a beneficiarios también del programa de empleo independiente que hacen panificados, que recibieron un subsidio de 63.000 pesos, que hicieron un curso de gestión empresarial. El programa en sí dura 12 meses. Durante los 12 meses también perciben un apoyo económico y dentro de un año pueden pedir nuevamente un subsidio si continúan con la ejecución de este proyecto. Así que nosotros estamos muy felices y también conocimos a la empresa Mael que brindó oportunidad a un joven para que realice las acciones de entrenamiento o para el trabajo en la empresa y hoy han donado el mobiliario para que pueda ser usado también en la Oficina de Empleo y trajimos la donación que realiza la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, que es de 40 libros. Y iniciamos con esto de la creación de bibliotecas en cada Oficina de Empleo porque sabemos que a veces vienen mamás o vienen adolescentes buscando información o las mamás vienen con sus chicos, entonces también para que puedan tener acceso a una lectura que sea bueno, compatible con su edad. Bueno, todos aportando su granito de arena y eso suma muchísimo. Sí, la Oficina de Empleo de Iguazú es una oficina de empleo que tiene una muy buena trayectoria, que ha trabajado mucho en época de pandemia, se destaca sobre todo por las cuestiones de inserción laboral y de acciones de entrenamiento para el trabajo. Y bueno, nosotros desde la Agencia Territorial Pozás, con todo el equipo, le brindamos todo el apoyo que podemos y estamos trabajando siempre de manera articulada para que vengan siempre beneficios al municipio de Iguazú, que bueno, todos queremos tanto. A este municipio tiene nuestras maravillas del mundo, así que estamos permanentemente comunicados y trabajando en conjunto.